Hola amigos, soy David Ponce, uno de los colaboradores de Estación GNG, el colaborador del Remember. Y yo también voy a estar en el Festival Solidario el próximo 1 de julio, a partir de las 10 de la mañana, en este gran Festival Solidario que el amigo Guillermo Nieto y un montón de artistas y de gente que vamos a estar ahí, sobre todo por una y gran causa solidaria, por los niños. Va a haber un montón de DJs, de actuaciones y sobre todo va a haber zonas para que los niños se lo pasen en grande. El próximo 1 de julio, a partir de las 10, en la playa de Garrucha, nos vemos todos allí. Un saludo muy grande.